a diputados que amplía el plazo para elegir a consejeros del INE. La Cámara de Diputados publicó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se amplía el plazo para que a más tardar el próximo 20 de marzo le remitan la relación y los expedientes de las y los candidatos a consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral. En el documento publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación se señala que la fecha establecida anteriormente para tal efecto era el próximo 13 de marzo. Se indica además que con este acuerdo se modifica el diverso por el que se propuso al Pleno el proceso para la integración del Comité Técnico de Evaluación y la convocatoria para la elección de tres consejeros electorales aprobado el pasado 21 de febrero y publicado el 24 de febrero siguiente. Los nuevos consejeros electorales ejercerán el cargo por el periodo que va del 5 de abril de 2017 al 4 de abril de 2026. También se apunta que se acordó que la Junta de Coordinación Política publique las listas en el portal de internet de la Cámara de Diputados www.diputados.gov.mx no más allá del 21 de marzo en lugar del 14 de marzo. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. ...desde el Estado de México donde está Gabriela Hernández arrancando...